Oye, volviendo con hoy, Polito Stanley, Polito Stanley, que en la revista TV Notas dicen que fue a dar al hospital porque por quererse, por tener muchos excesos de todo y querer como curarse la cruda de lo que sea. Demasiada tornaboda. Ajá, se tomó una sustancia ilícita y por eso fue a dar al hospital, que ya no la contaba, ¿no? Pero ya lo desmintió. Ya lo desmintió hoy, precisamente en el programa Hoy. Sí. Y dijo que no, que todo se debió a que andaba de vacaciones en Europa y se aventó 17 horas en el aire. O sea, en un avión volando, 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 17 horas, entonces como que se descompensó. Y cuando llegó a México, pues le dio el patatuz. Pues que si sufre de presión arterial o algo así, ¿no? Exacto, y entonces le dijo a su novia que lo llevara al hospital a urgencias y ahí fue donde ya pues lo internaron y todo. Y mostró un documento. Y mostró el parte médico. Ajá, que ahí dice por qué fue a dar ahí. Y pues un médico no va a arriesgar en un hospital, aparte de prestigio, no van a arriesgar su credibilidad, ¿no? Pues no, yo supongo que no. Supongo que no. Este, entonces inventaron la historia. Pues alguien lo quiso molestar, tal vez. ¿No? Alguien se quiso inventar la historia para molestarlo. O la vendió y dijo, ay, mire. Ajá. Sí, porque si va y dice, oye, estuvo, pero porque, porque voló mucho, le van a decir, ay, sí, mijo, tu nota no nos interesa. Pero si vas y le dices a la tía TV Notas, oiga, tía, fíjese que Paul se está, porque, este, se metió algo. Ajá, pues dices, ah, bueno, entonces, ¿y cuánto, cuánto te pago? Exceso de fiesta, ¿no? Ajá. Yo le creo, ¿eh? Ajá. No sé, yo sí le creo, porque siento que también a veces nomás es con ganas de molestar. Ah, exacto. Ajá. Ajá. Ajá.